Amigos y enemigos están invitados A mi funeral pa' que brinden por mí Unos de tristeza, otros de alegría Pero todos juntos porque ya me fui Cuando esté tendido que se oiga la banda Música norteña, mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza Y échenme a la tierra que me vio nacer Música Yo quiero invitarlos a mi funeral Antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral No quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera que toque la banda Esa del recodo que tanto canté Con Gerardo Reyes el jefe de jefes Y que los mariachis me canten el rey Y no se les olvide Que ya están invitados a mi funeral Pero no me vayan a fallar Lleguen temprano Porque luego se hacen como la mamá del muerto Llora y llora Amigos y enemigos están invitados A mi funeral pa' que brinden por mí Quiero ver a todas aquellas mujeres Que me hicieron daño y me hicieron feliz Cuando esté tendido Que se oiga la banda Música norteña, mariachis también Que traigan cartones llenos de cerveza Y échenme a la tierra que me vio nacer Yo quiero invitarlos a mi funeral Antes que la muerte me venga a buscar Yo quiero invitarlos a mi funeral No quiero que nadie me vaya a faltar Cuando yo me muera que toque la banda Esa del recodo que tanto canten Con Gerardo Reyes, el jefe de jefes Y que los mariachis me canten el rey Amigos y enemigos están invitados Música Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tu brazo Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Yo me enredé en tus brazos Y nomás me dejé querer Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Yo me enredé en tus brazos Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Qué tristeza me da Que no hayas soportado mi pobreza Me vendiste por unas monedas Como Judas vendió a Cristo por las mismas Qué tristeza me da Qué tristeza me da Qué lástima me das Pensando lo mejor Pa' qué morirse Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y yo que un día pensé quitarme la vida Sabiendo que no lo merecías Qué equivocada me di Me das lástima Y solo porque tú Me das lástima Nací entre nidos de garza en una noche de luna La tibia brisa del balsa me fue arrullando en la cuna Y fui aprendiendo su canto Que fue toda mi fortuna Yo soy su amigo Gerardo, esta es mi mano sincera Lleve mi estilo cantando muy lejos de la frontera Y en todas partes paisano Que he puesto en alto a mi tierra Siempre cantar Porque así le agradezco a mi Dios Y a mi pueblo que supo escuchar Mis canciones, mi estilo y mi voz Siempre cantar Y una cosa les quiero decir Cuando llegue el momento final Y que sientan que voy a partir Un mariachi a mi lado estará Y cantando me voy a morir Nunca olvidaré a mi pueblo Ni a mi río Balsas querido A su gente tan bonita y a mis queridos amigos Dios y ustedes son testigos de todo lo que les digo Siempre cantar Siempre cantar Y una cosa les quiero decir Cuando llegue el momento final Y que sientan que voy a partir Un mariachi a mi lado estará Y cantando me voy a morir Y cantando me voy a morir Y cantando me voy a morir Trae de un ala una postranca fina De andar gracioso y de mirar altiva Mancha de nancas y muy presumida Y aunque esa risca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa postranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa lleva yo doy mi ventera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Que chula llego a ver Por esa lleva yo doy mi ventera Por esa lleva yo doy mi ventera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Y si relincha yo la tengo que tomar 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 su único amor Fue la mentira más grande porque de mí se burló Cuando el hombre siempre es bueno la mujer se burla de él Por donde quiera que le hagas nuestro destino es perder Y a ver quién se atreve a decirme que lo que digo es mentira El hombre debe de ser hombre aquí hasta después de la muerte de San Dios Por eso quiero más vino Cantinera, por favor Y me dejas la botella para ahogarme con licor Y quiero que me acompañes pa' platicarte mejor A ver si de un modo o de otro me curas este dolor Cuando el hombre siempre es bueno la mujer se burla de él Por donde quiera que le hagas nuestro destino es perder ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya no me eches tantas mentiras mamacita que de todos modos tarde o temprano vas a ser mía te lo juro Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando al mirar que han pasado los años y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Esto es el corrido de Pablo de Pablo el que siembra de Pablo el que sueña de Pablo del monte Esto es el corrido de Pablo el que sufre por eso con cruces escribe su nombre Sus padres murieron peleando en la raya entre la metralla de los federales querían que sus hijos tuvieran parcela un pedazo de tierra para hacer sus jacales los años pasaron los años pasaron y Pablo del monte aún no tiene donde vivir ni sembrar son aún del amo la yunta y la siembra el agua y la tierra y también el jacal y les juro que no es mentira seguimos igual o peor Fernández Fernández o a poco no Música Vuela pensamiento Música Dile a Pancho Villa Música Música Deja decirte que te amo que nunca había sentido algo igual Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú el aire al respirar mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras palabras bonitas Deja tocar con mis manos Tu cara bonita Deja morderte los labios como a una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja que bonito que bonito que bonito es estar en la mano y viento de espantil Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser Eres tú Eres tú el aire al respirar Mi fortuna de saber lo que es amar Deja decirte palabras palabras bonitas Deja tocar con mis manos tu cara bonita Deja Deja morderte los labios como a una manzana Deja que nuestras miradas se metan al alma Deja 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 Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me se raga No te preocupes mi amor Que nomás me quieren asustar con el petato del muerto Pero me la van a ver Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me se raga Yo quisiera Arrancar de tu memoria Arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Refresco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Eso Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me quemen este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Si es un corazón igual al tuyo Te ofrezco un corazón igual al tuyo Música No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces vuelvo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Corredores que hasta ahorita no han fallado